Hola que tal amigos mi nombre es Esdras Gómez y aquí estamos con el video de cómo estacionarse y más o menos aquí tengo en este video también unas vueltas cuando ustedes van a hacer su examen de manejo los van a hacer dar a estacionarse en un lugar tan espacioso más o menos como el de enfrente verdad eso no va a ser entre carros y todo eso para que no se estén preocupando por no saber estacionarse en media de dos carros pero lo que si tienen que hacer es hacerlo muy bien so vamos con el video y seguimos gracias gracias ok miren amigos aquí estamos haciendo lo de la reversa cuando el que va haciendo el examen le dice que se orille lo único que van a hacer es tratar de no quedar muy pegado a la banqueta ni muy separado de la banqueta porque eso cuenta también so se van a orillar no lo van a hacer orillarse aquí como yo lo estoy haciendo entre carros le van a hacer en un pedazo grande libre si ustedes pueden agarrar un espejito como este chiquito de los que van aquí en esta orilla como este se los recomiendo porque porque de esa manera ustedes pueden mirar la banqueta de su lado si están yendo muy pegados o muy despegados miren aquí les vamos a tener lo que es la cámara ustedes pueden tener lo que viene siendo el control y la mirada de aquí si este espejito este espejito lo agarre aquí en walmart esa 360 se puede mover y se puede ajustar a como ustedes lo miren cuando ustedes van a hacer la reversa lo que van a hacer es cuando le ponen la R recuerden mirar hacia atrás para poder obtener todo ese punto de vista tanto el vidrio como de atrás el vidrio de al lado izquierdo y el vidrio de atrás entonces a la hora de dar reversa el control lo tienen ya ustedes en la mano verdad aquí aquí voy a dar reversa y fíjense so me estoy fijando en mi espejo chiquito y en el espejo de acá so me voy despacio y voy jugando con el volante no tanto pero tampoco le estamos dando vuelta porque cualquier movimiento del volante fuerte hace que el carro se separe demasiado verdad so tienen que estar viendo en el espejito chiquito viendo hasta mero atrás así so de esta manera ustedes pueden mirar y pueden tener acceso a lo que viene siendo su vista de lo que están haciendo su reversa entonces a la manera de que ustedes están reverseando van checando la parte de atrás tienes todo el tiempo y el espejito chiquito para mirar que no están pegando a la banqueta so a la hora de parquearse tienen que estar seguros que no quedan ni muy pegados a la banqueta o muy separados de la banqueta so de esta manera le van a decidir en reversa y van a ir por un buen tramo en reversa no no tan mucho pero van a recorrer algo donde no tienen que pegarle a la banqueta recuerden que a la hora de estar separados de la banqueta no tienen que estar completamente separados tienen que tener un buen no tienen que estar muy separados so aquí está mi límite más o menos miren les voy a mostrar so aquí está más o menos lo que yo uso del límite es este pedazo grande de la banqueta es lo que pueden usar del límite pero este pedazo está muy grande so más o menos a la mitad de este lado donde está la llanta es donde ustedes deben de quedar y más o menos mantener ese espacio que está en esa parte de ahí porque si quedan muy pegados a la banqueta a la hora de dar reversa pueden pegar la banqueta a la hora de que van a estar lo que viene siendo muy lejos a la hora de dar reversa pueden quedar muy muy lejos y eso no está bien so la mejor distancia que deben de quedar es ese espacio más o menos de ahí para que pueda tener un pase bueno verdad so a la hora de dar reversa como le digo no mover tanto el volante verdad porque si lo mueven mucho van a pegar la banqueta y eso no es lo que están esperando de ustedes eso vamos a meter el lado reversa y vamos a ir vamos a recorrer lo que viene siendo un tramito estamos recorriendo no recorriendo no recorriendo vean la mano todos los carros son diferentes pero más o menos esto es lo que van a tratar de la mano y voy mirando atrás para que no hagan un objeto por ejemplo aquí ya hay un objeto en mi vídeo si se fijan eso ya hay algo ahí ahí vamos a parar y les voy a mostrar cómo quede de retirado eso este es el objeto que aquí había verdad siempre tenemos que estar separados mire ahí está la separación un buen un buen campo verdad lo que piden que quede separado ni muy pegado y todo ahí está todo listo cuando van a dar la reversa muchos lo que hacen es mover mucho la mano y a la hora de mover mucho la mano ustedes están haciendo que el carro se pegue mucho el carro se ponga demasiado se mueva demasiado aquí está es como deben de quedar la reversa vamos a tratar de hacer este vídeo lo más limpio que se pueda para que puedan entenderles de todos modos seguimos leyendo sus comentarios para que de esa manera poder ser posible estos vídeos ok bueno que tengan una excelente tarde cualquier cosa avísenme y pues en los comentarios en la parte de abajo y no se les olvide suscribirse hasta luego que ayudan condenado al desequilibrio bueno entonces Gracias por ver el video.